¿Cuánta guerra? Cierra ley, cierra ley, ya paga el coche. Lúsquenlo, es que estamos en varias calles de aquí del centro. Buenos días a todos. La Edison, por insurgentes, por alrededor del Monumento de la Revolución, y aparecieron muchos conos con la parca de lugares. Ahora resulta que las empresas son las que se acuerdan de las calles. ¿Dónde están? Entonces vamos a empezar. ¿Pero dónde están Germa, su gente? Se entregan otra y díganle a Zully que se vengan. Vamos a quitar todos. Los apartalugares. Yo no sé de quién sea esto. Solamente aparecen, vean cómo aparecen las calles. Ahora resulta que, ¿quién las pone? No sabemos. ¿Entrégase el carro? Bueno, quítenlo. A ver, Germán, ábrela, ábrela. A ver, quítenme todo el desmadre. A ver, quítenme, ábrale la cajuela. Oye, Germán, ponle el ejemplo, Germán. Ponle el ejemplo. Abre la cajuela, quítenme todo. Quítenme todo. Todas las calles, áblenle. ¿Quién les autorizó aquí poner esto? No, no, yo soy el delegado. No hay ningún permiso. Quítenme todo. Alrededor. Aquí está el permiso, caballero. A ver. ¿De qué es? A ver, véanlo. No se pueden apartar lugares. Quítenme todo. Y si no, revóquenlo ahí mismo. ¿De qué? Filmaciones. Chéquenlo. Tienen que... No pueden tener todo eso. No pueden tenerlo. Que venga el jefe. Y quédese usted. ¿Dónde está Germán? Quítenme todo. Germán. ¿El comentario? Se queda Germán. Y que hable el director de filmación. No pueden tener toda la ciudad así arreglada. Es nuestra delegación. No puede ser eso. ¿No estamos haciendo por... ¿Dónde está? Deme el permiso de la delegación. ¿Dónde está? Yo soy el jefe delegacional. Deme el permiso de la delegación. ¿Quién? ¿Cuál es su nombre? Ricardo Monreal. ¿Dónde está la verdadera seguridad de seguridad? Sí. Ricardo Monreal. A ver, a ver. Pueden abusar. Oye, senador. Pero no se pueden llevarnos. A ver, espérense. No, no, pero no pueden abusar ustedes. No pueden abusar. Estamos en ese sentido. Tranquilos. Mire, es que ellos no se refieren a nosotros. Yo soy el delegado. Yo soy el delegado. Pero tienen 20 calles alrededor. 20 calles alrededor. Separadas. Y eso no... Yo quiero ver el permiso de la delegación. Porque no pueden meterse solamente como si fuera tierra de nadie. No, 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 para nada, señores. No, no, no. No, no, no. Los permisos para filmación los extiende Ciudad de México. Pero para uso de suelo y uso es la delegación. Tiene que tener un permiso también de la delegación. Y no puede ser que tenga 20 calles, aunque estén filmando. Aunque estén filmando. Pero tiene todo destruido, todo cerrado, todo... Tienen 20 calles se paguen. Señor delegado, nosotros estamos subiendo a las personas que están con vehículos y les estamos proporcionando boletos. No, no, por eso... Permítame tantito. Pero, permítame, déjeme decirle. Nomás den el permiso de la delegación. Nomás, aunque sea organización. Sí, sí, sí. Tienen que respetar la ley todos. Claro, la estamos respetando. Entonces, denme el respeto donde... Digo, denme nada más el permiso. El permiso. Ningún, ningún, ningún inconveniente. Estamos proporcionando boletos. ¿Cuántas calles tienen cerradas? Hay vecinos que no se tenemos a los vecinos con el estacionamiento. Hay vecinos, pero no solo vecinos. Hay ciudadanos, hay gente que viene al centro, hay gente que me está hablando por qué está toda la ciudad ya separada. Vamos a mover a Armando. Armando, anda de este lado. Miren, vamos haciendo lo siguiente. Me enseña su permiso. Usted se queda. Él es de vía pública. Saquen el permiso. Obtengan el permiso porque no pueden llegar. No es tierra de nadie. Pero, ¿estás se dio cuenta cómo llegaron? Les pedimos el favor que se conduzca con respeto. Pero, mire, pero mire. Todos, todos. Claro. Tienen que respetar la delegación. Todos. Y ustedes tienen que tener un permiso de la delegación. Lo que debieron haber hecho es pedir el permiso de la delegación. Porque la delegación tiene sus leyes. Claro. Yo les pido a todos, y él es el jefe de vía pública, que se trate con respeto a todo mundo. Que hablen y que me enseñen los permisos. Ya veremos. Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Julio Linares. ¿Qué tal, Julio? Y te pido, ¿me comprendas? Vengo corriendo. Ah, pues está bien. Pues qué bueno, porque te vengo corriendo. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Dónde está el permiso? Yo soy el jefe delegacional. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen 20 calles circuladas? Porque la comisión de filmaciones... No me importa. No me importa. Deme el permiso de la delegación. ¿De la comisión? No. De la delegación. Yo soy jefe de delegación. Yo soy el jefe aquí. Y aquí me tienen que respetar. Yo reconozco que usted sea el jefe. Pero entonces eso es directamente con la comisión de filmación. No, no le hace. Yo quiero el permiso de la delegación para usar las calles y para usar los estacionamientos de las calles públicas. Esto no se puede privatizar. Deme el permiso de la delegación simplemente. Nosotros nos regimos bajo. No. Ustedes se deben de regir con la ley de la delegación. Bajo la situación de que la comisión de filmaciones que fue erigida bajo la asamblea legislativa nos autoriza por utilizar calles, camellones... No, imagínese. Entonces ya son dueños de todo. No, tiene que ir. ¿De la situación? Mire, la vía pública. Hay una ley que tiene todo que pasar por la delegación. Uso de suelo. Uso de vía pública. Porque ya tengo vecinos quejándose. Tengo ciudadanos quejándose que ya se apropiaron de todos los espacios. Yo no tengo conocimiento. Soy el delegado. Y soy el que gobierna esta delegación, esta demarcación. Y no tengo conocimiento. Yo lo único que les pido es que regularicen sus cosas. Eso es todo. Pero no pueden llegar e instalar todas las calles, separar todas las calles. No pueden hacerlo. Ha habido un agabor en nuestro departamento de locaciones para hacer esto. Tienen que ir, tienen que tener su permiso de la delegación o no vamos a dejar a los estaciones. No pueden llevar la ley. Tienen que tener el permiso de la delegación. Pues en ese caso tenemos que trabajar. No, aquí la delegación tiene su ley. Todos tienen que respetar la ley. No puede, aunque sea la dirección de filmación, llegar y apoderarse de todos los espacios. Tiene que tener conocimiento el jefe delegacional y la delegación. La legislativa no tiene el ley. Nosotros respetamos. También hay una ley que es, también hay una ley que dice que todo tiene que tener permiso de la delegación. Si estamos contra los apartalugares, ustedes son los apartalugares modernos. Imagínense cómo tenemos 10 o 10. Nosotros aquí pagamos impuestos y pagamos un permiso. Lo que uno apartalugares da. Y perdónenme, pero en varios lugares hay apartalugares que todos quitan y son ganas. Estamos también haciendo lo mismo. Son iguales ustedes que los apartalugares. No, me compadre, por favor. Por eso. Son iguales. Por eso. Espérenme. Espérenme. Pero espérenme. Llegan igual que ellos. Con todo respeto, tú le quitas el pan de la boca a esa gente. ¿A quién? A los apartalugares. Todos llegan igual. Pero yo le digo una cosa. Teme los elementos. No, no, no. No, no. No, no, no. Lo que el señor Morales está aprendiendo es la legalidad. Entonces hay algo importante. Miren, nosotros tenemos la legalidad nada más. A permítanos las acéselas llegadas. ¿Sí? Llévenme el permiso. Le agradecemos la atención. Le pedimos nada más a dos. Yo te había avisado. Yo te había avisado. Ya te había avisado. Hablamos. ¿Quién es usted? Si me ocupa 30 o 40 calles, no voy a separar. Le pedimos respeto de su personal. Por favor. El mes trabaja en sanado de la calle, hermano. Y vean a ver que vamos a dar un acuerdo. Autorías. Autorías. ¿Qué agrega a mis personas? Autorías que pasamos a la mesa de todo eso. Pasó un chiterro. Háganlo. Háganlo. Pero, perfecto. Pero háganlo. Mire, él es el director de vía pública. ¿A ti, claro? Vamos a llevar. Llenen los permisos. Porque ya no se puede eso. Antes podían hacer lo que hicieran con la delegación. Hoy no. Hoy hay orden. Hoy hay una ley. Hoy soy un jefe delegacional. ¿Están como delincuente? Aunque digas que no. Pero yo soy el jefe delegacional. Y voy a hacer lo que la ciudadanía diga. Delegado, los conos que nos hicieron repisa. Se los den. Se los den. Se los den. Pero no me separen nada. No me separen nada hasta que tenga el permiso de la delegación. No me separen nada. Todo dentro del Estado de Derecho. Todo dentro del Estado de Derecho. No me separen nada. No me cierren las calles. No me separen ningún espacio. Hasta que tenga el permiso, aunque sea lo que sea. Nada más le pido yo, porque yo es fue la que estoy aquí. El respeto. Porque llegaron muy agresivos. Que se le regrese. Vamos a respetarnos todos. Que le regresen esto. Que le regresen esto. Una segunda provocación. Y créanme algo, desligado. Tomaremos instancias legales. Instancias legales. También nosotros. Pero dense cuenta una cosa. Ya ahora hay ley en la delegación. Ya no se puede ser. Ya no es tierra de nadie. Y no es solo llegar y apoderarse. No es solo llegar y instalarse. No es solo llegar y decir, ya, tenemos todo. No pierden nada en tener su permiso de la delegación. Háganlo a partir de ahora. Gracias, señor Monaco. Bueno, ándeles pues. Vámonos. Una disculpa a todos los monceros. Pero es que esta delegación fue tierra de nadie. Llegan, se apoderan de puestos, se apoderan de la vía pública, se apoderan de estacionamientos. Solo llegan y ponen conos. Y eso ya no se puede. Llegamos y hay 30 calles ocupadas por conos como estos. Sin ninguna autorización de la delegación. Simplemente porque están filmando. Aunque estén filmando, ellos están haciendo negocio. Pero afectan a los vecinos, afectan a los ciudadanos y afectan a la delegación. Pero además llegan con una soberbia, con personal de seguridad. Cierran calles, cierran arterias. Ya no se puede hacer eso en esta delegación. Si antes había tierra de nadie, ahora hay un gobierno. Y ahora hay una gente que fue electa popularmente y no vamos a aceptar. Por eso pedí ya que quiten todos los conos. Vean ustedes, todos los conos, todo se cierra. Tenemos 20 calles así. Vean los atletores, es el mismo centro. Y no tienen la autorización. Por eso no vamos a aceptar. Miren todas las calles. Ese puesto que no deja pasar. También este puesto. Este, a ver, me lo checa. Estos, estas calles, esto es un desastre. Miren como reservan todo. Una empresa privada, como si fuera esto dueña de ellos. Miren todos los votos. Miren todos los votos. No, hombres. Miren en la calle. Miren, ahorita estoy haciendo eso porque se me encabronan. Pero son empresas privadas que no hayan y se asientan. No, estoy cambiando. No, estoy cambiando. No, estoy quitando todo eso personal. No, no, no. No se puede. Es un desorden. Claro. Entonces, este, miren, ahí está. Quítenme esos, también esos de aquí. Quítenme todos los votos. Aparta lugares. Son lo mismo que aparta lugares estas cavernas. Las naciones están muy bien. Todo el mundo hace y deshace de nuestra delegación. Y eso no puede ser que siga el desorden. Quítenme esos también. Sí, doctor. Levántenos, póngalos en la... Cuidado, doctor. Póngalos ahí en la... Que la gente se estacione normalmente. Quítenme eso también. Aquello también. Quítenme aquellos también. Hasta que tengan los permisos. Estamos bien, señor delegado. Efectivamente. Pues es que no se puede. Eso está muy bien, señor delegado. Imagínense, llegan y se ponen, llegan y hacen lo que quieren. Es eso, ese es un desorden y eso no es correcto. No, no, no. Y además las calles son de todos. ¿Por qué van a ser puestos? No, no, no. Y aunque sea lo que sea. Que sea lo justo y lo correcto. Para todos los ciudadanos. Quítenme todo aquello. Por favor. Quítenme todo aquello. Son pinche calles. ¡Ay, no más, Dios mío! ¿Qué es el calles que llegan? Es un problema todo esto. No se puede estacionar. No, no, no. Usted está haciendo lo correcto. Muchas felicidades, ¿verdad? Muchas gracias. Así es como se trabaja. Quítenme aquello también. Díganle a Germán que todas las calles lo más quiten. Quítenme todo eso. Quítenme esas también, esos conos. Quítenme allá. Quítenme todos los conos, hasta que tengan permiso. Hasta que tengan, quítenme todo. Aquí nadie tiene derecho a apartar lugares. Buenos días. Es un desastre. No lo permita, señor. No lo permita. Usted no permita nada. Es muy difícil luchar por nosotros. No, pero, pero, bueno, ni modo. Hay que luchar. Hay que hacerlo. Sin miedo, sin temor, chingao. 20 cuadras. Amaneció con 20 cuadras separadas. O sea, ¿qué hubo? Ahí vamos. ¿Y él, tú, cómo estás? Sí, ya lo sé. Muchas gracias. Todos estos, no puede ser, mira, se paran en un fondo, este, con una, este, con una, este, con una, este, con una tranquilidad y una impunidad impresionante. Nadie hace nada. Y la Secretaría de Seguridad Pública hemos insistido en que, si no, lo vamos a hacer todo lo funcionario. De nuevo. Senegado, buenos días. Mucho gusto, señor Armando Arríguez. Sí, Armando. Oiga, fíjese que tenemos permiso de la Comisión Filista. Ya me dijeron, pero no de la delegación. Vamos viéndolo. O sea, yo le pido que vayan más a la delegación. No, con mucho gusto nos asesamos. ¿Cómo se dice? Hemos estado en comunicación con el director de gobierno, con el director que también hemos estado. Es directora de gobierno. Hablen con su ley, Mauricio. Vayan allá. Es directora de gobierno. Claro, pero tenemos que tener... ¿De la delegación? Es la Constitución. No, pero tiene que tener la delegación. Lo podemos ver. ¿Quieres hablar con Luis Garibay? No sé quién sea. ¿De gobierno nacional? Hable con quien quiera, pero tienen que hablar con el jefe de delegación. Yo soy. Ok. Si no, a mí no me interesa. O sea, el gobierno central tiene sus facultades. Yo tengo las mías. Ok. Y tienen que respetar la delegación. Nada más es tener los permisos. Pero me amanecieron 20 calles separadas. No, no. Desde allá. No. Nosotros no estamos cerrando aquí, Edison. Allá también, de aquel lado. Está de aquel lado. Después de insurgentes. Chequenlo. Ah, pues qué bueno que me dice por eso. No se da igual. Bueno. Chequemoslo. Vayan a la delegación. Supuestamente este evento de la delegación la veamos más. Pero lo podrían. Claro. Ahorita vamos para allá. No tienen problemas. Claro que sí. Nada más que se respete. No, pues es simplemente eso. Vamos a trabajar ahora. Fue un mal. Pero tenemos que hacerlo todos, eh. Y lo vamos a hacer con apartalugares y con todo mundo. Porque tiene que haber respeto. Tiene que haber ley. Porque no puede ser que... Qué bueno que lo hizo esto. Sí, porque aquí estorban los vecinos. Aquí estorban los vecinos. Y además si no podemos estacionarnos. Porque los señores no son. Y además no tienen permiso. Aquí en nada. Y además se ponen... Y además traen seguridad. No puede ser eso. Pero ahí vamos a estar luchando. Me da gusto saludarlos, eh. De luego.